Llevo días sin encender el maro, que maro, vamos a romper la rutina. Voy a encenderlo sin cortes para que veáis cómo enciende, pues cuando lleva, pues es que llevará cerca de dos semanas o así que no lo enciendo, así que vamos. Ahora ponemos la cámara, hola, voy a arrancar. Bueno, pues ni tan mal, después de estar como dos semanas o así sin encenderse, bueno, ya me dice que al principio pues le ha costado, pero una vez que ya le hemos dado bien para que tuviese bien de comida, ya, ya está, ya arranco y suena muy bonito, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Ahora si le doy un pelín al acelerador, se bajan las revoluciones. Ya lo veréis, lo voy a enseñar. Escucháis, ¿no? Veréis ahora. Ahí lo tenéis, ya se ha bajado de revoluciones. Pues así sería. Pues nada, le voy a dejar, nada, unos minutillos y ya lo apago de nuevo. ¡Chau! ¡Ah, qué bien gole!